¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Gente, hoy sí traemos evento de calidad, ¿no? Una dinámica de calidad, no como antes les había traído un evento como Mexcraft Games. ¡Ah, la verga Mexcraft Games, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué es Mexcraft Games, güey? 300 streamers, casi mil dólares en premios. También vino un vato así, gordillo, me dijo, eh, güey, por favor, dame una oportunidad, ven a mi evento, que no sé qué. Se llamaba el Dead, güey, no, que desafío. ¿Cómo se llama tu evento? No, desafío Deadcraft, que no sé qué. ¡Ah, la verga, güey! ¿Quién chingas ve ese pedo, güey? No, no lo voy a cancelar a René, güey, para ir a tu evento pinchurriento de perdón, güey, perdón. No voy a hacer eso, güey. Entonces, pues sí, nos invitó el René, güey. Dije, güey, vamos ahí con este vato. Estuvo con nosotros Jesus, Evie Game, Tano Hyuga, Drazen, Kay y Cherryville. La verdad la pasamos bastante bien, así que vamos a ver cómo nos fue. 3, 2, 1, a darle. ¡No! 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 Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? A ver, ¿qué fue? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué pasó? ¡Tan rápido, tan rápido! ¡Salí de la médica que estaba muerta! Esto es muy fácil, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. ¿Quiénes estaban en la médica? No mames, ¿yo por qué? ¿Quiénes estaban en la médica? Digan quiénes. Mira, Anaya y yo te vimos hacerte el escáner. Y luego Anaya me vio a mí a hacerme el escáner. Y ahí estaba arriba, estaba el café. Entonces, Ibi. Pero, cuando salió Hattu, Dreyzen entró, nos vio a todos ahí. Salió Dreyzen, salió Hattu y... ¿Y cuáles quedan? Dano, René... Mira, Dreyzen, yo nada más digo lo que vi, Dreyzen. Yo te quiero mucho. Tranquilo, yo cuando veo algo malo también voy a decirlo. No, no. Hermano, yo estoy acomodando mis audífonos que se han desconectado, Les escuchaba raro. Regreso, es Dreyzen. No, que no puedo, de verdad. A ver, ¿qué pasa, Dreyzen? ¿Por qué, weón? ¿Qué pasó? Mirame a los ojos y dime por qué, weón. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. De que la coqueta se sacó. Puedo ponerte una cámara grande para verte, Dreyzen. ¿Ok? Ajá. No. Hermano, me pusieron la cámara grande, pero no puedo. A ver, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo fui? ¿Salió Hattu, después se murió Hattu. Listo, más pruebas no hay. Caso cerrado. Ah, o sea, que no se puede haber muerto un paro cardíaco, amigo. ¿Por qué tengo que salir, weón? O sea, o sea, que mientras se quiera ahora. Si hubiera sido completo, te creo del paro cardíaco. Pero estaba a la mitad, amigo. No, es que yo nací, weón. ¿Dónde me arrestaba ahorita? No me acuerdo, weón. Me encanta, pero analizando la situación, weón. Que ahí está... Yo estoy saliendo de vistorios ahorita. Sí, sí, sí. Además de que Kaze vengo de la Hattu, weón, también. A la chile. Yo ni siquiera, ya va. Esa es la parte principal. Y los datos lo puede confirmar. Yo estoy yendo a hacer mi tarea en la parte del inicio. A ver, yo tu cliente me lo pongo. Eso es todo. Lidia, Lidia, Lidia. Lidia, 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 Lidia. ¿Dónde estabas? Jenny, yo sé que tú eres un mic, ¿cómo me mates? No te creo. Me fui solo, me fui solo. Me voy a sacar clip. No, es que ya hubo un tránsito increíble. ¿Sí, amigo? ¿Cómo me mates, Kaze? No, revísate tus seguridades, amigo, por favor, ¿ok? Porque te va a causar una inseguridad. Me mato, me mato. Mira, me mato. Aquí frente a todos. Mira, me mato. Mira, me mato. Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy en la situación, hermano. A ver, es que si estás llamando una junta, güey. Inventando o inventando una de dos. A ver, perdón, la última vez que Vivi fue arriba. Mira, bueno, desde el principio voy a decir que yo e Ivi estábamos juntos. No, no, espera, espera. No, no, tranqui, 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 tranqui. A eso voy. Después a Ivi me la encontré en la sala de gestión, que estaba haciendo unas cosas con los cables, creo. No sé qué, ahí está arribita, un panelchito arribita. Luego tú te fuiste para Invernadero, pero cuando tú bajaste, o sea, venías de abajo, Sherry seguía viva. Entonces a ti te descarco y David también, porque pues todo el tiempo mantuvimos arriba. La única persona que yo vi bajar fue a Kay y a Naya, porque a René no lo he visto, al Chile. Es Kay. A René no lo he visto, al Chile. O sea, ahí ya es como que ya son varias personas que lo dicen. Yo te voy a dar mi razón de la ronda pasada. Te voy a dar mi razón de la ronda pasada. A ver. Yo me quedé afk en el puro inicio. ¿Qué? ¿Te hubiese matado? Porque yo también estaba. ¿Bajo? Ah, la verga, se me salió. Bueno. Ah, bueno, pues un impostor menos. GG. ¿Si era eso o no, Kay? No, no era. Era. ¿Puedes decir o no? No, mami. Se me salió. No, no era. Entonces cambiamos a Kay. Sí, vamos a sacar a Kay. Vamos a sacar a Kay. Se autofundó. Bueno, Kay. Se autofundó. Se autofundó. No sé, güey. No sé, al Chile. Se autofundó. Se autofundó, se autofundó. Oigan, ¿y dónde estaba Sherry? No fue ella. ¿Quién sabe? No, mames, Sherry está muerta, güey. ¿Pero quién la descubrió? Yo, pero es que tengo que... No tengo ni puta idea, güey. ¿Dónde estaba? Y hizo usted una máscara de asesino, güey. ¿Cómo poco? Sí, güey. De centro. De centro. La mucha desconfianza. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué votaron por mí? ¿Qué pedo? Ella me ha dicho que fue ella. No, no, que ella era... Ah, pero es que se desconectó, se desconectó, se desconectó, se desconectó. Se desconectó. Y yo no dije que era yo. Pero más hay un impostor. No, no, dijo que no era ella. Sigo sin descartar la edad y que sí que sí lo va. Digo en el Tracer, ¿no, chicos? ¡Voy! Gracias por ese follow. Voy a el 45. Voy a el follower. Voy a chingarme al Jesus Christ. ¿Puedes matar a alguien? No, 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 no. No, 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 no. Ok, Anaya está muerto. ¿Cuántos quedamos? Estás muteado, pelón. Perdón, perdón, Anaya está muerto. Quedamos cinco. Solamente hay que acabar, güey. ¿Qué más falta? Tenemos que echar a alguien, güey. ¿Ahorita? Bueno, dale. Sí, porque si no echamos a alguien, si quedan dos impostores todavía vivos, van a matar a uno y van a ganar. A ver. Sí, yo no, yo voy a decir, o sea, no, no me crean, pero Jesus se quedó arriba, parado, arriba de una alcantarilla. Entonces, no, no, no vi que se metiera. La estaba limpiando. No vi que se metiera, pero ahí lo vi. Verga, no sé, no sé, yo no tengo nada de información. Yo nada más en las cámaras, bueno, en el consultor registro, yo vi que de repente el René pasó del sudeste al norte, güey. Y que yo sepa, güey, para pasar el sudeste al norte está cabrón. Yo con Ivi, yo estaba, yo vi a Ivi y a Dano, estaban juntos y no se murió el uno de los dos. Sí, yo vi a pelotas por ahí. Porque es como una Y, entonces vas para arriba, sí. Yo sé que no es Dano. No es Dano, no es Ivi. No soy yo. Entonces es Jesus. Pues quedo yo entonces, ¿no? A Chile esta ronda no he prestado atención a nadie, güey. Yo siento que es Dano. Ah, no, porque es el escáner, ¿verdad? Sí, es el escáner. Yo no me he hecho escáner, ¿eh? Como dato. No. ¿Ah, no? El que se hizo escáner fui yo, güey. Y justo la... Y me vio la Naya, güey. No, no me fijes. Me vio la Naya y la Sherry, güey, están muertos. Entonces, 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 entonces es... Me voy a votar por... Yo siento que es Dano. Jesus, güey. Vota por mí, güey. Dano. Pues... Miren, voten por mí, güey. Al Chile. No sé, güey. ¿Qué le ha hecho el equipo? Güey. Chance perdimos. De hecho. Puede ser. Puede ser que sí es el puto del René. No. Pues no. No, estaba bien, perro. No sabía ni qué era, güey. No sé ni qué era. El Pelón, Dios mío. De primerita. Yo no sabía de Evie. Yo no sabía de Evie, pero sabía que era Pelón en el momento en el que este güey dijo, el del escáner fui yo. Qué buen actor es, Pelón, ¿eh? That's why he's the goat. The goat. Cuando este güey dijo, el del escáner soy yo, y ahí dije, a la madre, y Pelón está a huevo que es él, y está echándole culpas a todos, y que es Pelón. Todos contra... Jesus. Jesus, tenías toda la hipo para culpar a Pelón. Y este no, sí. Güey, soy ciego. Güey, a Jesus siento... Sí, güey, siento que a Jesus es impostor para los impostores, impostor para los tripulantes. Estás bien, petejo. Siento que si estuviéramos jugando al rival más débil, Jesus se va en primera ronda, güey. Siempre, petejo.